No es fácil expresar lo que has cambiado. Si ahora estoy viva, entonces muerta he estado, aunque como una piedra, sin saberlo, quieta en mi sitio, siguiendo mi hábito. No me moviste un ápice. Tampoco me dejaste hacia el cielo alzar los ojos en paz, sin esperanza, por supuesto, de asir los astros o el azul con ellos. No fue eso. Dormí. Una serpiente como una roca entre las rocas y en del intervalo del invierno blanco, cual mis vecinos, nunca disfrutando del millón de mejillas enceladas que a cada instante se alzan para fundir las mías en basalto. Como ángeles que lloran por la gente tonta, hacen lágrimas que se congelan. Los muertos tenían yelmos helados, no les creo. Me dormí como un dedo curvo yace. Lo primero que vi fue puro aire y gotas que se alzaban de un rocío, limpiadas como espíritus. Miro densas y mudas piedras en torno a mí, sin comprender, reluzco y me desojo como mica que a sí misma se ensancie, igual que un líquido entre patas de ave, entre tallos de planta. Mas no pienses que me engañaste porque eras transparente. Mi dedo, cual cristal de luz sonora, florecía junto a mí como una rama en marzo, una pierna y un brazo y otro brazo. De piedra a nube iba yo ascendiendo. Ya me asemejo a una especie de dios que llen del aire en la bestia de mi alma cual pura hoja de hielo. Extracto de Carta de Amor de Silvia Plath